Miles de personas, alrededor de 15.000, se manifestaron ayer por la tarde en Murcia para exigir que el trasvase Tajo Segura no tenga fecha de caducidad, tal y como pretende el nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha. Bajo el lema con el agua no se juega, miles de personas recorrieron las principales calles de Murcia para enviar un mensaje muy claro. Esta zona necesita para su supervivencia agua del Tajo. A esta manifestación ha acudido como representante del Partido Popular de toda la provincia de Alicante la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente. También el juez de Aguas, Jesús Abadía, ha participado en esta multitudinaria concentración. En la cabeza de la manifestación, portando la pancarta principal, marchaba el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara Botía, el alcalde de Almería, Luis Rogelio, y la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro. Mónica Lorente esta mañana valoraba muy positivamente esta manifestación e incidía en la importancia que tiene para esta zona el trasvase Tajo Segura, tanto para su desarrollo como para su supervivencia. Y yo lo que no entiendo es más de 30 años, que nosotros es que estamos acostumbrados a ver los tubos y a abrir el grifo y que salga agua. Más de 30 años de una obra que es ejemplar, que significa la vertebración territorial y la solidaridad, y que ahora de nuevo se cuestiona y sea noticia de plena actualidad. Pues oye, a mí que me lo expliquen porque esto es el mundo al revés, el mundo al revés. A mí me huele que cada vez que hay un problema en el que no ven fácil la solución o la salvedad de todos los territorios, pues este gobierno que tenemos va soltando excusas y pelotas a las autonomías, que les aseguro, porque lo saben todos los españoles, que no tienen competencia, que no tienen competencia en materia de agua. Pues que se pongan a trabajar, porque yo estaré trabajando, ayudando, impulsando, y sobre todo al lado de nuestra gente, al lado de los regantes, y advierto también a los ciudadanos. Nosotros bebemos, bebemos y nos suministramos y nos duchamos y todo el agua que sale es de los canales del Taibilla, que es del Tajo Segura. Si cierran el grifo, no solamente regantes y agricultores y la huerta peligra, peligra todo nuestro suministro.